¡Vamos! Alrededor de 1.300 niños de varios municipios formaron parte de las actividades desarrolladas en el marco del Día Mundial de la Infancia, celebrado cada 20 de noviembre. Autoridades del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, impulsaron los espacios recreativos. El Día Internacional del Niño es un día para recordar que todos los derechos son para todos los niños y niñas. Y es un día para reflexionar también sobre los progresos que se han hecho en todos estos años, pero también para identificar las brechas de lo que nos queda todavía por hacer. Con estas iniciativas, los menores aprenden a invertir su tiempo en talleres deportivos, culturales y artísticos, dijo uno de los instructores. Gracias a Dios estamos en un país que cada día está mejorando dependiendo de lo sobre la delincuencia y esto viene a beneficiar más para que los niños ya de una vez por todas ya se dedican a lo que es el deporte. El evento se llevó a cabo en el municipio de San Marcos, donde la alcaldesa Cindy Andrade señaló que estos programas son esenciales para velar por los derechos de la niñez. Sabemos que cualquier iniciativa que sea en pro de la niñez siempre va a generar mejores condiciones dentro de un municipio y por eso nos sentimos sumamente identificados con las políticas que mejoren los beneficios a través del deporte en esta ocasión para todos los niños. Ante la situación de la niñez salvadoreña, representantes de UNICEF consideraron oportuno que en el país faciliten políticas de igualdad. Para Teleprensa Canal 33, Saray Martínez.